¡Hola amigos amigos! Somos los Pincheres ¡Hola, buenas, buenas! Queremos invitarte este 20 de mayo a apoyar a nuestro gran amigo Carlos Gutiérrez El Charro Curicano Estará presentándose en vivo en un concerto íntimo este 20 de mayo a las 20 horas en el Teatro Provincial de Curicó Así que todo el mundo a apoyar a nuestro gran amigo El Charro Curicano ¡Te espera! ¡No falten! ¡Chao, chao! ¡Siempre al ritmo de Pinchillas del Sur! Pincheres Primo, saludos